Right till I can't no more I got the horses in the back Orstock is the time ¿Nos hemos vuelto locos? En Japón ya se venden novias holográficas por 1200 euros. Los dos vídeos que acompañan a este artículo son anuncios de Boku no Iome, mi chica, de Gatebox, una novia holográfica de 20 centímetros de altura que vive en una cápsula de cristal y pretende convertirse en tu compañera del hogar. El primero de los anuncios muestra como el chico sale del trabajo pronto porque su novia holográfica le ha enviado un mensaje de texto al móvil, si, ella puede enviarte mensajes, así como controlar los dispositivos conectados del hogar como luces o climatización, recordándole que hoy es una fecha especial. El chico corre a casa y cocina una cena especial para celebrar su aniversario. Llevan 3 meses viviendo juntos. Obviamente su novia el holograma no prueba bocado, pero ambos brindan con champán y, más tarde, él se queda dormido en el sofá mientras ellas le mira. El segundo anuncio es incluso más surrealista que el primero ya que, en esta ocasión, el protagonista se emociona cuando, de camino a casa, ve la luz de la ventana encendida. Es fantástico tener a alguien en casa que te está esperando durante la jornada laboral, ha estado recibiendo mensajes que le animaban a volver pronto a casa, aunque puede aparecer un capítulo de Black Mirror, esta novia con forma de holograma es real y puede adquirirse en Japón por unos 1200 euros más una suscripción mensual de unos 12 euros. Ahora verás el segundo video. Suscríbete y dale like si te gusta el video y comenta. Suscríbete y dale like si te gusta el video. Suscríbete y dale like si te gusta el video. Suscríbete y dale like si te gusta el video. Suscríbete y dale like si te gusta el video. Suscríbete y dale like si te gusta el video. Bien, que sea un buen día Yo pensé que cuando llegas al día ¡Celé un buen día! ¡Celé un buen día!